Cuando roncas, ¿es porque estás soñando? Hoy en día los sueños, se han convertido en un misterio que todos queremos revelar, donde se pueden experimentar sensaciones que en la vida real no puedes vivir. Este proceso, es debido a que nuestro consciente, se encuentra en reposo, mientras dormimos, activando el subconsciente y dando como resultado sueños de fantasías o ilógicos. Muchas personas, pueden confundir entre dormir y soñar o roncar mientras estás soñando, pero debes tener en cuenta que son tres criterios totalmente diferentes. Si una persona, está durmiendo su cuerpo, se encuentra en una etapa de reposo y tranquilidad, manteniendo suaves movimientos voluntarios, donde los sentidos, están detenidos mientras descansas. Una persona, puede roncar mientras duerme, nunca mientras sueña, te explicaremos el por qué. El roncar, puede producir muchas sensaciones, tanto para la persona que duerme como para aquellas que se encuentra en su alrededor. Cuando una persona ronca, es a consecuencia de ciertos problemas masales como las sinusitis o ciertas alergias que pueden alterar las fosas masales. Otros factores que dan como resultados los ronquidos, son las bebidas alcohólicas, drogas o ciertos alimentos altos en grasa. Probas realizadas a personas que roncan al dormir, buscando descifrar si los ronquidos, están acompañados en los sueños. Dedujeron que una persona ronca en la etapa no R-1000, es decir que los ronquidos, no se producen cuando una persona, está soñando. Se ha comprobado científicamente que los sueños, son experimentados en la etapa R-1000, donde próximamente el cuerpo, se prepara para despertar o ser despertado. El sueño, es algo primordial que no le puede faltar a tu cuerpo. Dormir las horas correspondientes, hará que tu cuerpo, recupere las energías perdidas durante el día. Si no duermes adecuadamente tu cuerpo, se alterará de una manera incontrolable por ti mismo. Cuando tu pareja sentimental ronca por las noches, es necesario que acudas a un médico pues esa actividad que el cuerpo realiza, no es nada natural. Pueden estar implicadas ciertas enfermedades causantes de ocasionar esos fastidiosos ronquidos. Pon atención, y te darás cuenta en la etapa, que se encuentra tu pareja, siguiendo los ronquidos. Verás que momento más tarde dejará de roncar, pasando a la etapa de R-1000, donde su respiración, será más rápida y finalmente despertará naturalmente. Cuando despierte le puedes preguntar que estaba soñando, y te responderá de una manera clara, y precisa. Muchas personas que viven esta experiencia en sus vidas, no tienen un sueño totalmente reparador, sintiéndose cansados y agotados, el día siguiente. En resumen, las personas que roncan no están experimentando un sueño, este proceso, ocurre sólo cuando la persona, deja de roncar pasando, a la etapa de R-1000. Si te ha sido útil este vídeo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para ver más vídeos del significado de los sueños. Gracias. 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 Gracias.